¿Y tú? ¿Aún no conoces tu perfil de egreso? Entérate hoy sobre el ingeniero en sonido que serás mañana. Una vez que adquieras el perfil de egreso INACAP, formándote en tus asignaturas formativas de especialidad, asignaturas formativas de disciplinas básicas y asignaturas formativas para la empleabilidad. Como profesional, podrás desarrollarte en Diseñar sistemas electroacústicos de refuerzo sonoro y aplicaciones de software relacionadas con audio, utilizando enfoques y métodos creativos para encontrar soluciones innovadoras, de acuerdo a las exigencias técnicas del proyecto. Evaluar soluciones a problemas propios de su quehacer profesional, de acuerdo a las características de los proyectos de sonido en los que participa y a partir de la investigación y el análisis críticos de diversas fuentes de información. Desarrollar un producto sonoro en proyectos de producción musical y o audiovisual, utilizando enfoques y métodos creativos para proponer soluciones innovadoras, teniendo en cuenta consideraciones técnicas y estéticas. Gestionar proyectos relacionados con sonido, fundamentando sus decisiones en el análisis crítico de los requerimientos y recursos disponibles y comunicando sus propuestas y resultados de manera asertiva. Implementar sistemas electroacústicos y de refuerzo sonoro, aplicando métodos y enfoques que le permitan resolver diversos problemas profesionales, teniendo en cuenta la documentación técnica, los conceptos técnicos y estéticos pertinentes, las condiciones de calidad y seguridad, la normativa asociada y la adecuada gestión de la actividad colaborativa de los miembros del equipo de trabajo. Una vez titulado, podrás desarrollar estas competencias en los siguientes lugares de trabajo. Estudios de grabación y salas de ensayo, empresas productoras de eventos en vivo y audiovisuales, radio o televisión, oficinas de servicios y asesorías para proyectos de audio y acústica, prestando apoyo técnico a la ejecución y supervisión de proyectos de la especialidad, empresas públicas y privadas, gestionando proyectos independientes relacionados con el área. Lo anterior se suma a la formación en actitudes y valores que aportarán a tu empleabilidad en el futuro, una vez que estés comenzando a insertarte al mundo laboral. En la carrera de Ingeniería en Sonido, desarrollaremos tu capacidad para resolución de problemas, comunicación oral y escrita, uso de las TIC, pensamiento crítico, trabajo en equipo, pensamiento creativo. Todo esto en conjunto es lo que distingue a cada alumno egresado de Inacar, ser un experto en su especialidad, un profesional comprometido, capaz de autogestionarse y contar con la capacidad emprendedora necesaria. Inacar, te formamos para ser el profesional que Chile necesita.